Venga para acá, porque se la están tratando de salvar. ¿Dónde está la muchacha? Aquí está. ¡No, no! ¡Alcánceme! Amor. ¿Qué pedo? Hazme un favor. ¿Qué? Las chicas y yo no queremos ir... No, 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 no. ¿Qué? Nada que ver con chicas. Pero soy chica. ¡Tiermene! ¡Tiermene! Y aparte, aparte de pañales, necesitamos que nos traigas ropa y maquillaje. Entonces, como nosotros siempre han comprado muchísima... ¿Cómo van a mandar a un hombre a comprarle ropa? Pues tú ahí. ¿No le escribes, Rodríguez? ¡Klin! Sí, sí, le escriba, amigo. ¿Me vas a enseñar a maquillarme? Sí, yo te enseño, te voy a maquillar yo. Entonces ve por maquillarme. ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Qué malo bono! ¿Cuándo le enseñaron a pegarle los mayores? Vayan por maquillaje, los esperamos aquí. ¡Corran, corran, corran! Esta es la misión para los otros dos. ¡Que corras! ¡Mi celular! ¡Ya está, amor! ¡Vamos, vamos, Silvio! ¡Despierta, despierta, despierta! ¡No quiero despertarme! ¡Vale, vale, vale! ¡Se volvió todo el guión! ¡Vámonos! Estos chicos de hoy en día... No, no le hagas caso, bebé Morita. No tomes el ejemplo de ese niño. Bueno, señor adulto. Me daba miedo porque estaba haciendo algo con su amigo. ¡Ah! ¡No! ¡No, Alu! ¡Así se abrazan! ¡Así se abrazan ellos! ¡Sí, sí, sí! O sea, ¿así me la puedo abrazar y yo con mis amigos? Ah, no, 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 no. No, es que es algo que solo hacen ellos, ¿sabes? Sí, los grandes. Ajá. No, no, no lo pueden imitar. Es solo de ellos dos. Está bien, no lo voy a hacer entonces. No, no, no lo hagas, no lo hagas. Eh... ¿Qué pasó? ¿Estás pensando mucho? Es que estoy pensando en que ellos no saben nada de maquillaje. Bueno, creo que Rodri sabe, pero Silvio no sabe nada. Y de ropa tampoco. Y... ¿Qué tal? Cierto. Si me trae algo que no debe traerme. ¿Te imaginas que en vez de maquillaje te traiga pintura y te pinte toda la cara? Puede ser, sí, sí. Conociendo a Silvio, sí. ¿Por qué tardan...? ¡Guau, guau! ¡Puedo serlos! ¿Por qué tardan tanto? ¡Corre, corre, amigo! ¡Rápido! ¡Qué bueno que me maquillaste, rápido! ¡Corran, corran! ¡Nos robamos el maquillaje, Silvio y yo! ¡Corre, amigo! ¡Vamos, corre! ¡Venga, venga! ¡Vamos, fóreme! ¡Vamos, vamos! ¡A dónde van! Amor, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¡Ay, corre, corre! ¡Ay, no entendí! ¿Qué fue? ¿Por qué? ¿Qué hicieron? ¡Corre, qué hicieron! ¡Nos robamos el maquillaje, Silvio y yo! ¡Se robó el maquillaje! ¡Ay, tengo nada! ¡No escucho nada! ¡Escucho! ¿Y ese policía qué hace aquí? ¡Sácalo! ¿Qué idioma es ese? ¡El tonto, el tonto, el tonto! ¡Vivete, policía! ¿Qué? Muy bien. Vale, tengo que arreglar mis cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me tengo que ir a trabajar, Lita. Pero, bueno, me la pasé muy chido de aquí agarrando cosas para maquillar. Pero te están persiguiendo la policía. ¿Cuál policía? No me vi nada, pero igual me dieron en la pompe. Pero ahorita vengo, ya me voy a mi trabajo. Vale. Bueno, ahorita nos vemos. Déjale más caminado. Chicas, vengan acá, vengan acá. Déjenme así el vehículo que está parado y lagueado y trabado y de todo. Hola, chicos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un día súper bonito y que les esté gustando mucho el video. Recuerda que si te gustó, puedes darle tu like y dejarme en los comentarios el número de tu like. Recuerda que tengo redes sociales donde me puedes seguir y que tengas un maravilloso día. Venga, 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 venga. ¡Pobrecita! Se quedó ahí. ¿Qué pasó? Se quedó shockeado. Si llega la policía, porque como si le estoy abajo, Meli, agarra esa morita y te la llevas, ¿vale? Vale. Vale. Que no la agarren, no las agarren. Y si la policía me agarra y me lleva a la cárcel. No, 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 no te van a llevar, por eso le digo a Meli, yo te voy a salvar, ¿vale? Bueno. Entonces ahorita hay que agarrar muchas cosas y salirnos rápido. Venga, 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 vámonos. Ah, shh, shh, cuidado, cuidado, hay un policía ahí. ¿Dónde? Creo que hay un policía en la entrada de aquí, a ver, ¿está bien? Sí, 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 no, no salgas, Morita, no salgas, no. Me ibas a dejar afuera. Está por la ventana, está por la ventana. Cambio a 345, estamos fuera de la casa. Cambio a 345, estoy en camino. Esa, esa, Meli, es verdad. Roderick trabaja en la policía. Bueno, hola muchachos, nos vemos, hasta luego. Roderick trabajaba en la policía, es verdad. O sea, pero Roderick no había robado. 489, estoy en la entrada. A ver, mira esto. No podemos salir por acá, porque está en policía. Y podemos, a ver. Hola. Hola Roderick. Sí, se están grabando. Pero Roderick, tú nos ayudaste. Aguante, no. Vamos a detenerla. Llévatela a mí, llévensela a mí. Corre, llévensela a ella. Agárrenme a mí, pues. Corre, corre, corre. A ver, a ver. A mí, ya se dejan. A ver, vamos a agarrarla a ella. Agárrala, agárrala. Oye, orígase. Hola, prima. Pero es que es creativo. Está detenida, señorita, avance, por favor. Ya, policía. Muevase, señorita, muevase. Pero, pero. Dale, usted también, joven. Pero yo no. Porque esté muteado y todo. No se mute. La vaquita no se vaya a pegar con la frente. ¡Que tengo la! Sí, cállese. Deja de hablarme como robot. De. Vamos, señorita. Vamos, señorita. Pero, policía. Aquí, este es su celda. Pero, ¿por qué? Ahí está. Sí, ahora. ¡Órale, va para adentro! Eso, mejor, mejor. Pero, pero, policía. ¿Por qué yo tengo que entrar siguiendo Rubénada? Sí, sí, sí. Usted venía con la persona. Ay. Ay, mira. Es más. No estoy tan flaca como para salir por aquí. No, no, señorita. Esto está hecho para que le haga. Usted puede salir por ahí, pero. Señor, acérquese más a su micrófono porque se le corta la voz. No se me corta, no se me corta nada. Ah, vale, ok. Dígame. Dígame, señorita. No me podría. Tengo derecho a una llamada. ¿Tiene derecho? Mire, su joven está debajo de la cama. Un huevo escondido. Es que tiene miedo. Estoy buscando chicles. A ver, señorita. Este tiene derecho a una llamada. Están sonando sonidos del más allá. En este hospital espantan, ¿verdad? Sí, sí, sí. El hospital espantan, tengan cuidado. Ay, vale, ok. Voy a llamar por teléfono. Voy a llamar por teléfono. Sí, estoy hablando. Bueno. Bueno. Bueno, Lynn. Hola. Hola, Mel. Hola. ¿Qué pasó? Ya vi que te llevaron. Sí, me llevan a la cárcel. No sé por qué me llevaron, pero me dije, pero bueno. Aquí está, estoy con mi novio que está todo tontito. Y necesito mucha ayuda. Por favor, ¿no me podrían ayudar a salir? Ah, sí, sí. Ahorita vamos, Mora y Pero Bonillo. Va. Tráiganse todas las cosas así, ya saben, de criminal que tiene Silvio ahí por ahí guardadas para, pues, sacarnos, ¿no? Amor, desde aquí alcanzo la palanca para abrirla. Mira, Linda. Ahí está. Salgamos. ¿Y los policías? No sé, se fueron. Ay, mira, amor, tienen patria de juegos. Ay, qué bonito. ¿Cuál patria de juegos, señores? ¿Por qué se están tratando de escapar? No nos estamos escapando, estamos. ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah, no hay ningún pasadizo en este cuadro! ¡De bonos! Creí que sí. ¡Shh! Escúchame, escúchame. Escúchame, escúchame. Es hora de juego. ¡Escúchame! ¡Ah, sí! ¡Uy, ya! ¡Uy, ya! ¡Uy, ya! ¡Ah! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, cuidado! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¿Usted no tenía un amigo que era policía también? Sí, pero pues está medio despido. ¡Ah! ¡Sí! ¡Vale! ¡Ay! ¡No! ¡Vámonos! 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 ¿Por dónde salimos? ¡Por acá, por acá! ¡Tú sigue correcto, tú sigue correcto, por acá! ¡Ah! ¿Y Silvio? ¡Listo! ¡A ver! ¡Venga para acá! ¡Que no! ¡Que se vaya, vaya, sí! ¡Ay! 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 ¡Está explotando eso! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Casi me mato con los dinamitos! ¡Amor! ¿Qué haces? ¿Qué haces, amor? ¡Sobrevivo a una tormenta! ¡Oh! ¡Corre! ¡Venga para acá! ¡Cuánta vida! ¡Ah! ¡Ahora los voy a intentar agarrar a todos! ¡Corran! ¡Venga para acá! ¿Por qué se la están tratando de salvar? ¿Dónde está la muchacha? ¡Aquí está! ¡No! ¡Alcánceme! ¡Ijejeje! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bonita! ¡Ah! 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 ¡Me cayó un trueno! ¡Me cayó un trueno! ¡Vale! ¡Oye! ¡Cómo aguanta el policía ese! ¡Ya! ¡Mátelo! ¡Mátelo al policía! ¡Ya lo mato! ¡Ya lo mato! ¡La voz que pone! ¡No! ¡Ya lo mato! ¡Ya lo! ¡Ya está muerto! ¡Linda! ¡Ya nos siguen! ¡Eso es lo que acabamos de cometer! ¿No es un delito por matar a un policía? ¡Ah! ¡Es un delito más grande que robar maquillaje! ¡El tiene la varita! ¡El tiene la varita! ¡Corran! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡No plays together! ¡Ah! 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 ¡Ah!